España es uno de los pocos países en los que la mujer conserva su apellido al casarse. Durante siglos en España, las mujeres al casarse perdían su apellido y adquirían el de su marido. No fue, hasta en 1899, en plena transición, que las mujeres pudieron conservar su apellido al contraer matrimonio. Este derecho se mantiene hoy en día, a diferencia de otros países de Europa en los que la mujer al casarse pierde su apellido, y pasa a ser conocida con el de su marido. Solo en caso de divorcio recuperan el apellido paterno. Durante mucho tiempo españolas y portuguesas han sido las únicas europeas en mantener sus apellidos de solteras después de casarse y, como consecuencia, transmitírselo a sus hijos. ¡Gracias!